Saber que ya nadie espera al tonto que se fue ayer Llegar y nadie pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te jodé? Saber que a nadie le importa ese triunfo, esa derrota Lo fui todo para ti y hoy me ves tan poca cosa La que siempre me esperaba ahora ya no la encontré Aquí encontraré mis cosas como cuando y por qué Quisiera mirar sus ojos, quisiera tocar su piel Extraño aquella sonrisa, su perfume de mujer Un instante me bastó y saber cuánto te quiero Al llegar y no encontrar quien espere mi regreso Ese beso que no ayer, ese abrazo tan sincero Esas palabras de amor, mil detalles y un te quiero La que siempre me esperaba Ahora ya no la encontré Aquí encontraré mis cosas como cuando y por qué Quisiera mirar sus ojos, quisiera tocar su piel Extraño aquella sonrisa, su perfume de mujer Un instante me bastó y saber cuánto te quiero Al llegar y no encontrar quien espere mi regreso Soy el tonto, soy el tonto que se fue Y hoy regreso y no la encuentro ¿En dónde estarás mujer? Como te extraño, te quiero ¡Suscríbete al canal!